Ahí quedó Ahí especialmente para la señora Lilia Cárdenas ¿Qué voy a hacer contigo? Mi sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martillo Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Me gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, coherencia y compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas No hay iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Bravo!